Les presento al cereal rebelde, la barra de granola. Se puso muy de moda ayer en los 60, la época de los hippies, y comenzó casi casi como un acto de protesta a las opciones mucho más comerciales que se consumían en esa época. Obviamente ahora, muchísimos años después, no existe marca prácticamente grande de alimentos que no tenga su propia barra de cereales o de granola. Pero ¿por qué no mejor intentar hacerlas en casa? ¡Hola! Soy Jimena Flores Estrada, de Punto Orgánico, y hoy vamos a preparar una granola en base de frutos y grasas sanas. Los ingredientes para esta granola son girasol, pecanas, linaza, ajonjolí, aceite de coco, canela, y en este caso para endulzar vamos a usar solamente 5 o 6 dátiles. Solamente vamos a picar o meter en el procesador todos los ingredientes y unirlos con la cucharada de aceite de coco y con un poco de canela. Una vez que todo está bien unido, se va a meter en un pírex al horno antes de que dore, para que cuando vayas sintiendo el aroma de la granola, la granola estará lista. ¡Suscríbete al canal!